Sombras en las mías, pecho a lecho es el dicho hoy Yo no me escondo mamá sola pa' enfrentar el sacrificio Voy, renovando el sentido a cada paso Estoy, atajándome en la marea alta Soy, un cuerpo de emociones, de retiras Soy, un cuerpo de emociones, de retiras Soy, un cuerpo de emociones, de retiras Gracias Bueno, vamos a compartir con ustedes unas canciones de composición propias De un disco que saqué el año pasado que se llama Suey Y ya no me escondo yo a suerte La era, la reflexión, la manera, luños de elección La ceguera, convirtamos el dolor en herramienta La confusión de una era expresa, la reflexión de la planeta Que busca la evolución, la solución de nuestro deber de vivir las niñas muertas Un éxodo trágico y crítico entre un mundo de besitos Si no entiendes lo que digo, lo repito, es un éxito A lo que vamos si no encontramos, todo lo arrepiento de los hermanos Y ganarnos el fin inevitable a que vamos, vamos hermanos como andamos En nuestra tierra nadie muere, si no la vamos No somos el sol, somos el tierra, la idea, la dimensión Y la manera, la luz de la acción, la acerquera, convirtamos el dolor en herramienta 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 Comunica, respira, piensa y moviliza No teme como una caja La sombra siempre se es como la novela Escucha tu tabacometro Deje de todo beso del mundo Que nada más de trago salvo De la vida cotidiana Somos el sol, somos la tierra De la vida, de la intención De la manera que yo no sé La situación de la cifra Con virtud, dolor, dolor De la vida, de la vida Somos el sol, somos la tierra De la vida, de la intención De la manera que yo no sé La situación de la cifra Con virtud, dolor, dolor, dolor De la vida, de la vida Hay muchas maneras de verla Sé que hay más maneras de recibir sin destruir La situación de la vida, de la vida Sé que hay más maneras de vivir sin destruir ¿Cómo es que pasa esta? ¿Dónde está? Sé que hay más maneras de vivir sin destruir or Gracias. 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 Les quiero presentar a mis compañeros. La guitarra está el Didi Guarnieri, Diego Guarnieri. Gracias. 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 Yeah, yeah, yeah. Bueno, estamos entrando un poquito en calor, ¿no? Ya. Ah. Acá dentro está rico. Bueno. Eh... Vengo al lado. Dale. Mientras tanto, les cuento... Que... No sé. ¿Alguien quiere encontrar algo? Acabo mucho. Ya estoy. Listo. de estas osc hemisphere. Bueno, yo creo que no puedo contar algo. Sí. Este momento crezco, si, bueno. ¿Tú sabes que estamosство trazados entre Texas? ¿No tienes alguna idea? No hyvä. ¡Gracias! 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 Gracias, Lucas, en el sonido. You get it. Acá en el báculo tenemos a don Julián Gallo. Oh, my God. My soda. Oh, my God. Que no tengo como por si estoy ya Y me enloquece No voy a volver a hacer me escapar Como el sueño viejo de ayer Me enloquece con tu piel Voy a ver como seguir sin perder Caída libre mi cabeza está allá No me encuentro bien Un sentimiento extraño más allá Un pasito en tres No sé bien Digo lo que será si me espera En un beso se imaginé Buscar un muerto Buscar, puede ser Los días pasan Voy viendo la calma Solo quedaré Cuando recuerdos de luna Y se pasa Como un sueño viejo de ayer Me enloquece con tu piel Voy a ver como seguir sin perder Yo sigo aquí Preguntando en mi cabeza Que soy un beso de Quiero y no quiero Quiero y no quiero Voy viendo la calma Que soy un beso de Quiero y no quiero Quiero y no quiero Voy viendo la calma Quiero y no quiero Voy viendo la calma Buscar un muerto Buscar un muerto Preguntando en mi cabeza Que soy un beso de Quiero y no quiero Voy viendo la calma Diga, espera, siga, espera, momentos que mandan Buscando un cuento, buscando un puede ser Sigo en mi cabeza, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, nada más Sigo en mi cabeza, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, nada más Sigo en mi cabeza, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, nada más En la percusión y en las voces, Agustín Heimberg Gracias, Agustín Heimberg Gracias, Agustín Heimberg Agustín Heimberg Gracias, 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 Agustín Heimberg ¡Gracias! 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 Tanto en tu mirada y dándome tus deseos Y ceder de aquí no me ha buscado el coraje de mi sin vero No me calcula, viaja en tu mirada y respira desde mis sueños Mi voz abierta, grita la verdad que me suena entre tus besos Si no quieres, veo más, veo a ti, te hago más por hacer mí Si no puedo, yo mi viento, hay que ser para ti Pero no puedo elegir, me la pierdo en tu cuerpo No veo más, veo a ti, te hago más por hacer mí Si no quieres, te hago más por hacer mí No veo más, veo a ti, te hago más por hacer mí No veo más por hacer mí, te hago más por hacer mí No veo más por hacer mí, te hago más por hacer mí Gracias, así que un placer de haber compartido esta música con ustedes Han sido muy cálidos, gracias por sus orejas Bueno, ya les seguimos, repitiendo con Angie Esta fecha es gratuita Pero bueno, les dejamos unos orecitos en las mesas Para los que nos quieran dar un poquito de amor ¡Uy! ¡De dinero! En forma de dinero, billetes Cosas estas monedas ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale! 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 ¡Dale Oh, oh, ¿cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que tu palabra tendrá el valor de crecerá un discurso mejor? Oh, 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 oh Nunca pensé que yo estaría ropertada de tanta hipocresía Nunca pensé que yo llegaría liger Stephen La Hope Y una vez más vuelvo a caer, vuelvo a querérame No puedo evitar mi corazón a escuchar la razón libre ¿Cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que palabra tendrá? 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 ¿Cuándo es que palabra tendrá?